Felton 1 en el plan intensivo de mantenimientos. La actual parada estuvo precedida por más de 50 días de generación continua. Esta máquina cerró el 2022 con una disponibilidad del 83%. La salida de la unidad número 1 de la termoeléptica de efecto en el impuesto de cable, la unidad estaba generando prácticamente menos de 200 MW y esa unidad es de 250 MW, o sea, de 260 MW, pero la estamos trabajando a 250 MW y está generando prácticamente menos de 200 MW. Ya es imprescindible hacer la limpieza de la caldera y hacer otros trabajos en la caldera que están planificados en los calentadores de aire regenerativo para que la máquina pueda nuevamente alcanzar su potencia nominal. Autoridades aseguran que en Felton se cuenta con todos los recursos materiales y las brigadas especializadas para la ejecución del mantenimiento. Tras la salida del bloque, constituye prioridad el desplazamiento de cargas en el país en horarios de mayores demandas y el ahorro en los sectores estatal y residencial. Expertos consideran que todo cuanto se haga en esa dirección contribuye a reducir riesgos de afectación o en el caso de que éstas ocurran, disminuir el tiempo de duración de apagones por déficit de capacidades de generación. Es importante el desplazamiento de cargas de estos horarios y hacer un uso eficiente y racional de la energía en el sector estatal, hacer un uso racional de la energía, utilizar energía imprescindible para cumplir los procesos productivos y en el caso del sector residencial, bueno, todo lo que se pueda desplazar de cargas de esos horarios que por supuesto va a ser beneficioso. Especialistas advierten que mientras esté fuera del sistema Felton 1 y ocurran salidas imprevistas de otros bloques térmicos por averías, la afectación estimada por déficit en capacidades de generación sería mayor. Es una realidad que puede ocurrir en estos primeros meses del año. Estos trabajos tienen como objetivo llegar a los meses en que aumentan las temperaturas y crecen las demandas con una mejor condición en cuanto a las capacidades de generación. Este es un reporte con la cooperación de Eddie de la Pera y Rafael Oramas. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión.